¿Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en México, sí o no? ¿Y usted va a usar el cubrebocas ahora en adelante, ahora que ya padeció la enfermedad, sí o no? En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso básicamente. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gatelli, es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso.